El Señor de los Pantanos Nos encontramos con el delegado de la CDI aquí en Tabasco Que nos va a platicar sobre estos eventos que se llevan a cabo aquí en la máxima casa de estudios En la celebración de los pueblos indígenas, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas Delegado, buenas tardes, platíquenos de todos estos eventos que se van a llevar a cabo aquí en la máxima casa de estudios Sí, bueno, como bien decía en mi intervención, hay un convenio general firmado con la Universidad La idea es poder trabajar, hacer una agenda de trabajo con diversos programas En este caso la celebración de los pueblos indígenas que fue integrado en la UNO hace 20 años Y poder ahí generar una serie de actividades como los altares, como el rescate de la cultura Que mucho he platicado con el rector Y verdaderamente hacer un trabajo integral y poder presumir esta historia y esas tradiciones que tenemos De la cultura, de nuestra cultura y poderlas sacar al exterior Rector, muchísimas gracias por la entrevista Y platíquenos, para la UJAT, para el alma mater de todos los abasqueños ¿Qué significa apoyar a los pueblos indígenas? Bueno, para nosotros es apoyar a nuestra identidad Como ya escucharon, tenemos talleres de lengua yocotán Tenemos cursos de tamborileros Y además hacemos todo este tipo de seminarios para rescatar todos estos valores indígenas ¿Aproximadamente la UJAT recibe a gente de otros pueblos indígenas? Sí, cómo no Aquí tenemos estudiantes de muchas zonas indígenas del estado de Tabasco Y además del estado de Chiapas, del estado de Campeche, del estado de Yucatán, de Oaxaca Bien, buenas tardes ¿Su nombre por favor? Bernardo López Hernández ¿Es donde nos visita? ¿De qué municipio? De Nacajuca Platíquenos, ¿qué significa para ustedes seguir llevando esa tradición de los tamborileros? De seguir promoviendo esta música tan autóctona de nuestro Tabasco Pues más que nada, pues, como te dijera yo, para que la costumbre de nuestras raíces no se vayan olvidando A través de la música seguimos recordándole, así como también algunos de los niños desean aprender, también se puede ¿Cuáles son los instrumentos más significativos de estos tamborileros? Pues donde es la flauta, que él es el que ahora sí que lleva la música más adelante, se puede decir Ya luego vienen los tambores, como es el bajo, el re quinto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!